hola muy buenos días mi nombre octavio arluís villegas y quiero agradecer enormemente al padre frausto padre provincial de la orden de los franciscanos o fm orden de frailes menores el haberme dado la oportunidad de venir y darle una retocada a estos cuadros que realicé en el año de 1958 y ahora 62 años después me dieron la oportunidad de darles una restaurada es un honor una satisfacción que después de 62 años de haberlo realizado siendo yo un jovencito de 18 años ahora un muchacho de 81 tener la oportunidad de darles una restaurada me imagino que al estar ya aquí durante 62 años pues es una indicación de que esto mientras no se caiga el tiempo el templo pues estos cuadros permanecerán lo cual satisface mi gusto mi ego de que estos cuadros permanecerán aquí muchísimos años quiero agradecer también a toda la prensa de celaya que ha hecho favor de venir a entrevistarme pero ahorita le agradezco a mi gran amigo el licenciado juan hernández aguado a quien también tengo muchos pero muchos años de gozar de su amistad muchas gracias y ojalá en un futuro se permita el acceso a este lugar porque son 13 cuadros que representan la vida de san francisco de asís y creo que vale la pena conocer muchas gracias y gracias